A la una de la tarde, 30 minutos, noticias del Caribe. Avanza la tarea de las autoridades para recuperar el orden, la seguridad y la sanidad ambiental en Playa Blanca, el principal balneario de la isla de Barú. La Superintendencia de Industria y Comercio prohibió pernoctar en la zona. Carlos Cataño Guarán, ¿qué pasa allí? Bueno, mire, lo que pasa es que ha tomado por sorpresa a los nativos esta decisión de la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Y el argumento es que se hicieron unas inspecciones y se determinó que no hay garantías de seguridad. Tampoco hay garantías en materia del manejo sanitario y adicionalmente se está afectando de manera muy extrema el equilibrio ambiental de la zona. La decisión de la Superintendencia es radical. Pernoctar en Playa Blanca está prohibido para los turistas a partir de hoy. La gente que va a llegar y quiera pernoctar va a encontrar los hoteles y los hostales cerrados. Porque vamos a proceder a dar cumplimiento a la norma. La medida se toma cuando los servidores turísticos preparaban los cerca de 160 hostales del balneario para atender el flujo de viajeros durante la Semana Santa. Eso nos afecta de un día para otro. Entonces tenían que verlo ya con anterioridad. La prohibición de dormir en Playa Blanca no incluye a los nativos que deben vigilar sus establecimientos. Pero es el turismo el que desde hace años demanda el servicio de recreación y descanso nocturno. Yo tengo ya 39 años de taquilla. Y a mí me está afectando eso porque nosotros hemos tenido siempre turistas que se quedan aquí en la playa. Y porque ahora que estamos luchando por esto porque nos van a quitar nosotros esto aquí. Esta decisión que busca beneficios de orden ambiental para el balneario y seguridad para los visitantes se hará extensiva al resto de playas de Cartagena. Lo que hace la superintendencia es aplicar una norma que le da mayor fuerza a lo que nosotros habíamos venido señalando. Pero vuelvo y digo que esto hace parte de todos los planes y políticas que estamos desarrollando para lo que hemos llamado la normalización de Playa Blanca. Las autoridades ordenaron a quienes hayan vendido planes de hospedaje nocturno que suspendan el servicio y devuelvan el dinero. Como la medida fue de carácter sorpresivo, los servidores informales del turismo allí en Playa Blanca lo que le están pidiendo a las autoridades es que no se aplique de manera radical. Sino que se haga de manera gradual por lo menos hasta el próximo trimestre. Por el momento es toda la información desde la isla de Barú, Carlos Cataño. Guarán, Noticias Caracol.